¿Qué es la ley electoral? ¿Qué es la ley electoral? La legitimidad quedó demostrada, la legalidad fue la que perduró, fue la que trascendió y gracias a eso tenemos paz y tranquilidad en el país. Así que confiamos de nuevo en que el IFE como responsable de esa ley electoral va a dar una legitimidad, la transparencia que necesitamos a quien quiera que resulte el presidente de la república y las demás posiciones que están en juego. Hoy pudieron decir que se puede confiar en el IFE al 100% porque cuando... No me alejaran. Así que el primero de julio pues va a ser la gran encuesta, la verdadera. Y ahí veremos qué quiere decir un resultado electoral. Yo por lo que vivo ahorita hasta este momento y lo que se ve en la calle, pues me indica que voy a ganar. Y que va a ser por un margen, tal vez estrecho, pero a la cabeza, en primer lugar. Entonces, ese es el escenario que tengo. Vamos a ver qué resulta el día primero. La estabilidad macroeconómica del país en este momento está tan fuerte, o sea, la estabilidad está tan bien cimentada que yo no creo que el resultado electoral sea cual sea, traiga una devaluación por sí misma. Por razón de la elección. ¿Y la presión del peso sobre el oro? Yo pienso que lo que está influyendo sobre la cotización es la estabilidad o la inestabilidad mundial. La economía mexicana está bajo bases muy fuertes. Pero sí la trayectoria de quien gane va a empezar a causar ciertas expectativas hacia el futuro. Y, bueno, dependiendo del resultado electoral, esas expectativas hacia el futuro van a empezar a influir sobre la estabilidad de la economía nacional. ¿Cuál es el reto para los tres para llevar a cabo esos consensos? Pues lo que, una cosa es el querer, la disposición, el tener las propuestas, y otra cosa es enfrentarse a los mismos integrantes del Senado y del liderazgo. Gracias. 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 Gracias.